Con la colaboración de la Gerencia de Paz y Postconflicto de Antioquia, los alcaldes de la Unión, Sonsón y Nariño sostuvieron un encuentro con los cuerpos consulares de México, Suiza y Alemania, así como con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta reunión con la comunidad internacional y agencias de cooperación que tuvo lugar en Medellín sirvió como punto de partida para la articulación de proyectos de impacto para la región, especialmente en lo tocante a la construcción de paz. Abro comillas, fue un evento muy importante para nosotros, la idea es seguir mostrando la provincia de La Paz como una región con grandes potencialidades y establecer relaciones públicas con diferentes actores que puedan aportar grandes cosas para la región, cierro comillas, dijo Marcela Henao, directora de la provincia. Esta noticia se suma al establecimiento de las 10 líneas de trabajo a través de las cuales la provincia de La Paz espera construir proyectos para el beneficio de la región. Entre ellas se encuentra el Programa de Retorno a la Población Desplazada, el Plan de Regulación y Titulación de la Propiedad, el Proyecto Cine para la Paz, Becas para la Paz, el Fondo de Emprendimiento y Postincubación de Iniciativas Económicas y Comunitarias, entre otros.